o mabilca bueno amigos en esta ocasión vamos a descargar el plátano morado o también más conocido como el plátano rojo sin mucho más que agregar comencemos con el vídeo y este costar es difícil y Suelta Cuantos quieres a mandar? Mentira 2 horas mas voy a dar la nota Voy a dar la nota Se volaba bonito Lo quedo ahora rojito Revueltame ¿Cuál? Si Para grabar ¿Por qué están grabando? Unas 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 Paseanos si no puedes Otra es cosa peor Esto no se va a lanzar Cuidado con el abuelito Cuidado con el abuelito El abuelito ya está para rato Este abuelito ya no jala ya A la vuelta carga Nada mas Nada mas Ya continuó otro partido Ya no puede ya Jajaja Hay que entrar en la cancha Ahí si A ver si se asustan en tu madre Ya Acorda, acorda Bueno amigos Eso fue todo por hoy Hemos terminado De bajar El plátano Morado Nos vemos En un Próximo video Adiós